¡Muy buenas chavales! A veces la vida tiene cosas que no se pueden explicar. Si bien hace poco hablábamos de Paz Padilla, de cómo había perdido a su madre, a su marido y a su suegra en muy poco tiempo, hoy tenemos que hablar de una noticia que está ahora mismo en portada de toda la prensa. Hablamos de esa despedida de Sandra Falcó y de sus hijas a Jaime Carvajal Hoyos, al marido de Sandra, de manera completamente inesperada, con tan solo 56 años de una parada. En todo momento ha estado arropada por los suyos, por su hermano, por su madre, por la familia también de Jaime Carvajal, pero también por sus hijas, que están totalmente destrozadas y que no asimilan la noticia. Todo esto viene además pocos meses después de haber perdido a su padre, a Carlos Falcó, y es una cosa de esas que no se pueden explicar. Las fotografías hablan por sí solas, realmente la familia está rota. Hay que decir que el empresario era muy conocido en los círculos financieros y que esa parada fue de manera repentina, dejando totalmente desolados a todos los suyos. Sandra Falcó, como os digo, ha estado arropada en todo momento y no se ha sentido sola. Sin embargo, la cara que tenía demuestra la gran preocupación que tiene, no solamente por ella, sino también por sus hijas. Desde aquí mandamos nuestra fuerza, nuestro abrazo y nuestro pésame ante todo esto. Y es que la vida tiene estas cosas. Hay que decir que hoy a las 12 había un acto para la familia y para las personas más allegadas y luego había una ceremonia más para la familia cercana. Comentar, opinar, dar mensajes de ánimo, abrazos a todas las personas afectadas y nos vemos en un próximo video log. Chao. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!